Oigan, el tratamiento va de acuerdo a la causa, entonces de eso van a variar. Si supongamos que una paciente no ovula porque tiene un polémico-oficiario, pues hay que ir a manejar un po-oficiario. No ovula porque tiene un ovario poliquístico, porque no es clorofífero o no es detenso. En fin, y se van buscando las diferentes escales. De pronto miremos un poquito, si se pone a la luz aquí, para bajar algunas cosas en abstracto. En concreto, más bien. Entonces, ¿cuándo usar una icnosinidad tubárica hoy? Para corredir una alteración uterina o una destrucción uterina. Eso cada vez está más en uso. En la medida que en un micro se hace más controlado y más distinto, se va a incorporar esa masa. Pero antes se hacía mucha micnosinidad tubárica porque no teníamos el micro. Entonces la única forma era tratar de mejorar esa función de la trompeza, ya se las dañábamos más en cada cirugía. Entonces ya se hace mucho. Pero digamos que queda una indicación para la realidad tubárica. ¿Cuáles son? Obstrucciones distales con hidrosalpins, en los cuales es la fibria la que se obstruyó, y se inciden los piegues de la fibria y se vuelve a abrir. Tienen un buen pronóstico, es relativamente sencillo. ¿Qué otra cirugía tubárica? Pacientes que se han ligado a trompas y quieren volverse a la sangre. Entonces se hace la microscopia para mirar si los segmentos de trompeza son adecuados. Y entonces se hace una cirugía para reanastomosarlos. Páneos, 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 todas estas pelias van a ver a una que estén grandes. Entonces, pero toda la ligadura de trompas se puede poder ir con el vidrio. ¿Cuál es el problema? Plata. Plata, porque son costosos. Cada ciclo poblero está aquí uno. O sea, el interno, para pegar más de 10, 12 litros de pesca. Y entonces ustedes ya hacen un ciclo y no me loco. Es costoso. Pero si no fuera por el costo, pues todos los problemas tubáricos se deberían hacer por el vidrio. Porque es un proyecto menos invasivo para la mujer. Y la la cirugía, ya va a operarla. Se va a copiar la paroscopia o por la vida abierta. Pero digamos que de las que quedan, que saben que ha dado un resultado, es la corrección de una ligadura de trompas. Porque se seca una parte de la trompas aquí, de lo que quedó, otra de aquí, y se va a hacer el segmento aquí. Si los segmentos que quedaron fueron suficientemente largos para permitirlo, entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que si funciona, le puede servir para que el intento las veces se quiera, sin costos adicionales. Si le funciona. Si no le funciona, tiene que pasar el in vitro de trompas. Entonces, digamos que el problema relativamente fácil es de solucionar. Hoy no se hacen cirugías complicadas de lastias tubáricas, porque tenemos el in vitro a la mano. Entonces, mirad, disponibilidad de recursos y de plática. Para escoger el montador. Y hoy hay gente de la paciente. No, no sé si puede ser candidata a cualquiera de las dos. Si es candidata a cualquiera de las dos, y las dos están disponibles, pues si después tenemos que tener hijos a la paciente. Si ya es que la una le cuesta mucha plata y está imposible, y la otra sí está asequible, pues le damos la posibilidad de ganar a las cosas que va a dar. En los casos, en el caso de la paciente. Bueno, el factor masculino se puede tratar, como decían, haciendo por los... Sobre todo cuando hay oligrospernias o astromospernias, que producen, producen patrofuelos por menos movilidad, o menos menos movilidad. Entonces, hay procedimientos en los cuales ellos tratan de mejorar la calidad para hacer inseminaciones. ¿Y cuándo se hace la inseminación? Pues en la época preovulatoria. Porque no va a bajar el semen allá cuando trae la violencia para secundar. Es decir, es que eso va a bajar en determinada época del ciclo que se hace, para que sea en la época muy importante. O muy cerca a la orientación. Hay asospermia. O está la calidad muy marita y difícil de mejorar. ¿Qué opción le queda? ¿Qué tratamiento hay para esos pacientes? Pues, inseminación con semen de donante. ¿Semen de donante? Esa es otra opción. En ese caso, la paciente hace su maternidad. Este es el hijo y todo, y de la pareja, porque ellos lo crían o no sé. Pero obviamente la genética es parte de ella y parte de él es conocido. Pero existe la posibilidad. Y entonces, ya que hablamos de eso, de la donación de este matrimonio, vamos a hablar de la donación de óvulos, que me faltó una parte de votación. Si no fue posible, si no es posible, y es el caso de la paciente, la primera pregunta, mayores de 40 años más, con un diagnóstico paibitro con sus óvulos, porcentaje de que un ciclo de éxito, eso va como el 35%, si la paciente se denabla del menor de 30 años, y ya baja de los 40 años, y ya se denabla del 25% la posibilidad que le pegue. Pero si esa misma paciente de esa edad hace con un óvulo de una joven, vuelve a tener 30% de chance, y nos cuesta pagar el ciclo. Entonces, muchos centros de efectividad, como pauta, cuando la paciente pasa con los 40 años, ya no lo intentan con los óvulos de ella, sino que lo hacen con óvulos de una joven. La ponen el agua, se me la van a todos los orígenes. La otra opción, es la preservación de la fertilidad. Entonces, la paciente que no se organiza sino hasta los 35, porque primero hizo medicina, como Rita hizo medicina, y luego en especialidad, cogió una vaina que necesita su especialidad, y entonces, esa vaina no se organizó con alguien antes, ya tiene 38 años. Se puso ahí en su proceso, pues el herido va a hacer tiempo, con él en los hombros, en los guardas, en los amastados. Entonces, se preserva, eso es la preservación de los sitios. Se hace un ciclo de hiperestimulación, se captan varios óvulos y se guardan, se paga por la cobardada. Entonces, no se puso para hacer el padre de su hogar, el cobardado, pero se tiene la posibilidad. Pero, esa es una posibilidad que les digo de la paciente que voluntariamente difiere su maternidad amastada. Pero la paciente que hizo uno Hawking, que requiere radioterapia, o que tiene una cirugía neoplásica que implica quimio, radioterapia, que sabemos que lesiona los ovarios, entonces, y desea fertilidad a futuro, y su neoplásia es una que se devuelve a los niños. Entonces, ¿qué se hace? Antes del tratamiento, se hace una recuperación de óvulos y se cuenta. Es una indicación clara hoy en día para la preservación de la fertilidad, preservar los sitios, y se congelan. Y después, cuando la paciente ya se recupere de su lesión más digna que tenía, y ya le han hecho la radio, la quimio que fue, y ya le fregaron los ovarios y el resto, pero ella tenía unos óvulos guardados que le puede servir. Es importante que se sepa que se sea posibilidad. Nos queda una parte que es, pero el manejo de pacuentes es que se lo dejamos ya a los estudiantes y a las enfermedades. Ya hacen los estudios hormonales, anatómicos y demás. Para ver, porque el rato masculino también se puede corregir con inseminación in vitro. Entonces, acuerden que la técnica de in vitro hay dos técnicas. Y hay una técnica que es la técnica de ICSI. ¿Qué es ICSI? es intracito palasmática. Entonces, decía que para que un estampo no se perpore la cápsula de los residuos amena, necesita que haya varios colaboradores de su equipo. Todos, por ejemplo, sustancias líneas que se rompen la enfermedad normal. Pero, además el celular, en el ICSI se coge la escogió un estermangotoide uno, se escogió, se escogió con una repeta microscópica, con una agujita microscópica, pero con una evolución de tifra. Entonces, el ICSI es una de las técnicas para tratar factores masculinos alterados cuando la población de estermangotozoides no es suficientemente grande o hay problemas, entonces, se selecciona una variante de la evolución asistida se usa con frecuencia para tratar factores masculinos alterados. Y la otra cosa que, acuérdate que existe es la posibilidad de recibir embriones donados. O sea, no hay ni el óvulo de la mujer, ni el óvulo de la mujer, no hay un premio con el álbum de la mujer. Vale. Existe esa posibilidad también de embriones donados. O sea, que el INVITRO da las posibilidades. Y otra indicación del INVITRO puede ser pacientes que tienen mutaciones genéticas que se conocen y se quieren evitar que se transmitan. Entonces, se hace el INVITRO para hacer un estudio preimplantación y entonces no implantar sino los premiones que sepan que no tienen la mutación genética. Esa es la otra indicación para el INVITRO. ¿Vale? Que el INVITRO cada vez está tomando más auge y cada vez tiene más indicaciones cada vez también responde mejor la pedida. Y una de las causas para el INVITRO es la infertilidad de causa no establecida y de larga duración. Entonces, el INVITRO puede dar una experiencia de embarazar por un INVITRO. Nunca sabíamos por qué hubo este problema. Pero cuando se hace el INVITRO algunas de ellas tienen chances de lograr un embarazo. Este paciente tiene 42 años la pregunta que tiene ciclos regulares de 28 días que usted la ve en el día 23 del ciclo y luego un ojo viscosa que ya ovuló. Entonces, ¿qué es lo que no le hace a esa paciente? Pues no le va a dar un inductor de ovulación porque la paciente está ovulando. Le estudiará las tropas, le estudiará un montón más de curino, le da la estimografía, 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 pero no le da todo mi bueno. No le da un inductor de ovulación porque la paciente está ovulando, esa no es la causa. Esta era la respuesta a lo que no había que hacer con esa paciente. Ciclos regulares 28 días, usted la ve el día 23 del ciclo y la ve un poco viscoso y escaso como de ovulación previa. ¿Usted se imagina todo menos que va a tener dando el inductor de ovulación a esa paciente? Le hará el resto de estudios, la vístima está bien, la laparoscopia está bien si quiere. No se sabía que la laparoscopia... El estenograma también. Y si quiere un inhibitor también porque por la edad es posible que se le esticipe a un inhibitor de la paciente de dos años. O sea, es posible. Pero no hay un inductor de ovulación. Bueno, preguntas.